Sean bienvenidos ustedes a otro video más Acá en el canal De ahí para ese lado Así es como se están trabajando por acá Las muchachas Por acá está Suseli Y está Yasmin también dándole el trabajo Trabajar querían, trabajo tiene Así es Lo bueno es que hay trabajo Eso es lo importante Así es, bueno Por acá está Mariana también Acá está Otilia también Hola Aquí estamos trabajando Ya nos hacía falta trabajar Va que antes trabajaba nomás Y pues aquí vamos a trabajar con toda la actitud del mundo Vamos para que no nos confundamos Oti hace pareja con Tim Escarban y salen esta línea ¿Verdad? ¿Usted hace pareja con Ma? ¿Usted haga con Suseli? Quiero decir Una mujer graba pues Yo también quiero Si no Me van a decir los escritores Que yo no trabajo Y No, eso dice Yo te lo digo Porque eso dice Mire pues Usted con Chamoy Y ustedes dos Yo les voy a grabar yo Y si no graba usted ¿Verdad? Para que le llevemos aquí a Mariana O Mariana graba para que yo esté con Suseli ¿Verdad? Pero una pared para que se vea el rendimiento Y también se vea Quien hizo quien ¿Verdad? Fil aquí Esto es de Suseli Recto hasta allá De Mariana Mariana ¿Usted agarre aquí con Suseli Recto hasta allá? Y usted agarre aquí Mejor ve Recto hasta allá No, porque la Mariana es la una Ahí está Ya, 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 ya Vamos a bajar allá con la Yasmín Usted con quien dijo Ah, con Chamoy Pero Primero comamos Porque si no No vamos a hacer nada Y la comida se calienta Vamos a comer Vamos Ya nos traje desayuno De veras Yo porque andaba vagando Y cuando llegué a mi casa Como a las 10 de la noche Yo porque andaba en la vela Aquí Vamos de luto Ahí traje mi comida Está al aire Ahorita no entramos No tenga pena Solo vamos a agarrar Las tripitas Quieren un poco de fuerza Ya nos piden A comer A comer A comer Mira yo 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 Yo no traje comida Y ya busqué mi trozo Para sentarme Aquí estoy mal Me voy a poner al otro lado Aquí hay tortillas Usted si trajo comida Yo si Me echaron Pero me echaron ¿Qué trajo usted? No sé Ahorita voy a ver Ni usted sabe No yo estaba durmiendo Ay aquí viene Venga Mariana Mariana Va Ya me acomode Aquí No me jacé Ven aquí Ven aquí Ven aquí Aquí estamos Las mujeres El bloque No va a traer El bloque Que iba Primero Porque Es mucho No Bueno ¿Quién nos muestra Primero Que traje ¿Qué traje Tiene? Aire Yo Aire Porque no traje Comida Por vago Mirá Le pasan Los vagos Y Yo Este fue Cuando vinimos A chapear Dije yo Si nos da Dentro A la tarde Y nos da Hambre Para el almuerzo Puedo Pase comprando Mis tortillas O sea ¿Solo un ducal Trajiste? Si ya días Anda perdido Ahí en la mochila De hoy Tu ducal No Pero la cosa Comer Tiene Si Y la Se ¿Qué traje Cielo Es carrito ¡Hala! Huevos Mi amiga La Otis Siempre A mi Como me gusta Hacer un video Cuando estamos Comiendo Con huevos Y la Otis Yo traje huevos Estrellados Con salsa natura Aquí hay Me los hice yo misma ¿Y la Mariana Usted no trajo? Tamales Tamales Aquí Póngalos No le creo Y Yasmin ¿Qué trajo? Yo me echaron frijoles ¿Y no dijo que no trajo? Frijoles Con Cachuguitas Creo que sí ¡Oh chica! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bebe! ¡Yasmin! Usted es mi amiga Si no paga No paga ¿Y el yumbo jefe? ¿El yumbo? A traerlo a los panchas Hay que decirle Dale 100 pesos ¡Sí! ¡Panchas! Y nadie me pregunta a mi ¿Qué traje? ¿Qué trajo usted? Tamales 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 Pero yo le digo ¿Será que nos vendieron A los mismos o como? ¿Por qué? ¿Dónde compró usted? Yo al rato voy a sacar mi comida Ahí lo tengo Está calentando todavía ¡Ah! La guapota Ajá Aquí había un frijoles No, yo no voy a saber ¿Quién se los vendió a Katy? Que los frijoles ¿Verdad? Pero yo traje Un tamal ¿Verdad ustedes? Un tamal ¿Verdad? Me iban a echar carne Pero no soy de comer carne en la mañana Ni tampoco pollo en la mañana No soy de comer ¿Verdad? Me echaron un tamalito ¿Verdad? Un tamalito Caliente ¿Está todavía abajo? ¿Sí? Ajá Está bien Está bien Está bien ¿Y Chamoy qué trajo? Nosotros vendemos tortillas A Quetzal Si quieren Ahí está mamá Yo ayer le traje Aquí hay huevos Frijoles Todo No, ahí traigo mi comida Ahí está guardado Está calentando todavía Aquí hay huevos Gracias, gracias, gracias ¿Esto es pierna? Sí, es pierna Sí, sí Gracias Yamin Que Dios la bendiga con muchos hijos Aquí hay frijoles Pancha Aquí hay tortillas que digan que no querían venir frijoles A comer, a comer, a comer Coman, coman Toma su tamala y vele Tomajero Tomajero Ahí está Dele a su celi sin pena porque aquí con los dedos comemos nosotros Dios ¿De qué sabor? La gente nos critican porque se chupan los dedos pero no podemos hacer eso la verdad Mirinda Siempre nos chupamos los dedos Sí ¿Tres coca? Mirinda, mejor de sabor Estamos aquí hombre ¿Y un paquete de vaso? Da igual Todo va a ser malo A mí tráeme un hidravido ahí con ese dinero que anda ahí Usted no había traído Ya cuando fue a traer su teléfono lo pasó trayendo Ya lo traía ¿Qué es lo que había? ¿Cuál? ¿El chamal? Mi mochila lo traía mi chico ¿Usted me fue a traer a la casa a ver? ¿Un tío te va a agarrar? Sí ¿Usted? Sí Que la moto no la tengo ahorita Hay un dicho que hice te quiero dar un beso El estilo tamales ¿Y por qué? Con la carnita adentro No No es eso No es así ¿Cómo quisiera estar contigo para dormir como la tortuga? ¿Por qué con la cabecita adentro? Solo mamá, dice la mamá Cuando te juntes conmigo vas a dormir como un tamal Como con la carne adentro Ay, bueno Puta que vulgar son ustedes muchachos Usted nos enseña a ser Muchachos me están comiendo Muchachos me están comiendo Por favor, respeten Muchachos, a mí nadie me ofrece Órale, 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 órale Bien, ¿qué dijimos? Salió de su pierna ahí porque no pudo meter conmigo A mí no me ofreció, a mí me dio mi... Ahora yo no quiero Bueno, pues... ¿Sí o no? Sí, ahí sí Muchachos, ¿qué traje te enseñaste? Ah, aquí está este traje No No, esta la Yamin me lo regaló Gracias, Yamin Lo sorteó en esta puta Ay, qué hermoso Sí Otis, ¿pues me lo sorteó? No, yo Puc, si cayó Puc, chicas, es el tamal así que... Tiene un chilón ahí Pala, man Muchachos Es que cada uno come diferente Mira, mira Es que cada uno come diferente, va Sí Pues yo No todos son amigos Fíjese que yo acostumbré a comer A veces solo frijol Con arroz Nada de que carne, ni huevo, ni nada Ni embutidos Y ya cuando me junté con Katy Es todo muy diferente Hay como tres o cuatro cosas en el mismo plato Y cuando yo crecí no era así ¿Ves? 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 A Brian Mira, hay una derecha Está mosqueando, mira No, al otro ¿Ves? No, yo no Como andaba en la vela ayer Ya tarde Acá hay un tamal Yo me iré no comer ¿No come mucho usted? Yo me iré a mí, pero yo se lo de usted Yo me lleno con esto Gracias, púntica Tengo para mi almuerzo Para mi cena Yo solo para la cena Así como más Para el desayuno No tanto Yo peor sería los huevitos Y los bolitos Ay ya Pasa una tostera Esa gente que a todos les gusta el chile Y a mí no Sí, a mí sí A mí sí A mí sí no me gusta ¿Las de marzo está comiendo chile? Sí, dice que le hace mal el chile Y en días Ah Son mentiras Ah Ay Dios Aprovecho Kino Aprovecho Bueno, entonces Así es como nosotros Hasta luego Ah pues sí Los vamos a ver que hay que coman tranquilos ¿El chile? Sí Sí Y luego A trabajar A trabajar Que a eso venimos ¿Se puso esa guapura? Ajá Bueno, entonces Buen provecho Muchachos Nos vemos En una próxima Adiós 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 Adiós